Hay una cantidad de compromisos a nivel de nomenclato. Yo creo que Salto hay expedientes en el cual un tramo de la costanera sur llevaría el nombre del escribano Malaquina. Hay un pedido también de que hay una avenida que debería llevar el nombre de un líder como ha sido el Frente Amplio, el general Sereñi. También debemos un homenaje grande a una poetisa salteña como lo es Marosa y Giorgio. También tenemos un homenaje grande a quien fue el autor del himno Asalto, que también hay una costanera que está propuesto que lleve su nombre. Hay un barrio que está pedido también de mucho tiempo, de una anterior administración, la administración Cautiño. El barrio Manuel Oribe, que quiere que se le denomine a una parte del barrio Manuel Oribe. Bueno, ¿por qué el desafío de esto? Como tú sabes, son situaciones que no salen con mayoría simple. O sea, estamos hablando que salen con mayorías de 21 votos. Entonces, por lo tanto, acá se entiende de que debemos tener mucho diálogo con los demás partidos. Tenemos que empezar a hacer una ronda de conversaciones para que en estos seis meses podamos llevar adelante ese tipo de proyecto de nomenclator de la ciudad. Tenemos también una situación que nosotros creemos que es de justo derecho. Hay una persona que se debe homenajear, que si bien ha tenido una trayectoria política muy importante, y no de nuestro partido, sino que ha sido Andrade Ambrosoni, que entendemos que ha tenido una trayectoria muy importante para Salto, en la medida que fue uno de los grandes impulsores de los que hoy tiene Salto, que es una represa. Él fue uno de los que llevó adelante eso. Y, indudablemente, creemos que el mejor homenaje es también parte de la avenida Raile, donde vivió toda su vida, que parte de esa calle lleve el nombre de Andrade Ambrosoni.